de que pueda presentarse el comandante general de la policía, el señor Rodolfo Antonio Montero, que ha sido legalmente notificado el día viernes para que preste su declaración informativa en calidad de testigo sobre los hechos de Sencata y Sacaba. A las diez de la mañana debería estar el ministro de gobierno, Arturo Murillo, ha sido también notificado, nos ha enviado una nota, va a considerar a la comisión en su oportunidad, y a las once de la mañana presta su declaración el ministro de defensa, en horas de la tarde, el comandante general del ejército, el ministro de justicia, defensora del pueblo, y ministro de hidrocarburos. El día de mañana existe una inspección y reconstrucción en Sencata, el alto, vamos a estar el día miércoles en Cochabamba, y el día viernes, el día jueves en Santa Cruz, y sábado en la ciudad de Potosí. Ese es el cronograma. Ahora, si no viene, si se oculta, si no quieren decir su verdad, igual, aténgase nomás a las consecuencias, la investigación va a proseguir, pero además, esta comisión ha decidido que en caso de que no venga el funcionario legalmente citado, funcionario público, no es nuestro amigo, no es nuestro, una persona particular, ese funcionario que tiene la obligación de informar, acá, vamos a iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes, así ha determinado la comisión. Señor Montero, vamos a tener que iniciar un proceso penal en su contra. Si nos puede recordar, diputado. Aquí el comandante Rodolfo Antonio Montero, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, el ministro de defensa, Fernando López, y en horas de la tarde, el comandante general del ejército, Rubén Edi Salvatierra, el ministro de justicia, Eduardo Coimbra, la defensora del pueblo, Nadia Alejandra Cruz, y el ministro de hidrocarburos, Víctor Hugo Samor, quienes han sido legalmente notificados a partir del día de la siguiente semana. A partir del día de la siguiente semana. A partir del día de la siguiente semana.